Si consume ajo y miel en ayunas, obtendrá 11 beneficios de salud. Sean todos bienvenidos a Remedios Caseros Siglo XXI. Les invito a suscribirse al canal y a compartir esta valiosa información. En este día les tenemos una receta bien interesante a todos ustedes que combate muchas y alivia muchas enfermedades. Esto es un remedio óptimo. Hoy les tenemos una receta bien interesante. El ajo y la miel. Bien, los dos ingredientes son buenos para la salud de nuestro cuerpo. Vamos a hablar un poquito acerca de los beneficios y propiedades del ajo y la miel. El ajo es un antioxidante. Contiene un compuesto llamado alicina. Es rico en nutrientes. Contiene magnesio, selenio y fibra. Por otro lado, la miel, les sugiero que sea miel orgánica, miel cruda. No miel que sea comercializada, porque esa miel les mata los beneficios, como pueden ver. La miel es un antioxidante, contiene enzimas y minerales, como el hierro, zinc, potasio, calcio, fósforo, magnesio y selenio. Contiene vitamina del complejo B, tiamina, riboflavina y niacina. Es importante usar esta miel, como les dije, orgánica. Así que vamos directamente a ver cuáles son los beneficios que usted puede tener para su salud. Primeramente, tenemos que ayudar a disminuir los niveles de colesterol. Lo más importante, el colesterol es una de las causas que no causa más enfermedades. De número dos, tenemos que previene la coajulación de la sangre. La siguiente, de acuerdo con estudios realizados y aprobados, que tienen propiedades anticancerinas y antimicrobianas. De número cuatro, tenemos que es un mejorador natural del sistema inmunológico. Número cinco, tenemos que combatir las infecciones. Seis, reduce el resfriado. De siete, es una gran fuente de energía para el cuerpo. La miel nos ayuda a conseguir muchas energías. También para la mente nos ayuda a pensar mejor. De número ocho, tenemos que ayuda a mantener un peso saludable. Número nueve, tenemos que mejora la circulación de la sangre. Número diez, tenemos que regular la presión arterial. De número once, tenemos que combate la gripe, resfriado, flema y tos. Todos conocemos ese remedio que nuestra abuela no lo hacía cuando tenemos tos, un poquito de miel, con un grano de ajo machacado. Así que, lo que vamos a hacer, vámonos directamente a la preparación de la receta. Yo voy a hacer una receta, no necesariamente, usted tiene que hacer lo mismo. Pueden doblar la cantidad, de acuerdo, porque a veces hay dos personas en la casa, una pareja, y quieren hacerla para los dos. Y es mucho mejor. Tres cabezas de ajo yo voy a usar, y una taza de miel pura. Lo que vamos a hacer es, vamos a pelar el ajo primeramente. Luego lo vamos a cortar. Como yo lo tengo listo ya, para que no hagamos video largo. Está aquí, las tres cabezas de ajo, son bien grandes. Lo vamos a picar ya, como lo miraron. Tenemos un frasco de vidrio, como este. Lo vamos, vamos a poner el ajo ahí. Luego vamos a llenarlo de miel, que más o menos es una taza de miel. Ese es el cargo, lo que yo lo tengo, casi exacto. Ya una vez esté listo todo, lo vamos a hacer, para mostrarle a ustedes, para que lo aprendan a hacer en su casa. Lo vamos, lo vamos a tapar, vamos a ponerlo de inmediato. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a introducir el ajo primero, como le dije, ya cortadito. Ya una vez esté ahí, vamos a introducir la miel. Recuerde, lo más importante de este remedio es la miel, que no busquen miel cualquiera que vengan por ahí. Porque hay una miel de caña, miel caramelizada, que es como un caramelo. Y eso no le va a servir. El ajo es bueno, como quiera, de todas maneras, pero sí deben conseguir una miel absolutamente pura. Vamos a esperar hasta que llegue hasta el fondo. Como pueden observar, poco a poco ya va bajando. Miren, porque debemos tapar el ajo bien, bien tapado. Que quede completamente cubierto de miel, vamos a ponerle más. Esto es un remedio importante para la salud. Yo le dije, eso beneficio, pero sí sirve para mucho más que eso. Yo lo recomiendo, yo lo uso para mantenerme saludable. Tengo que trabajar mucho para traerle lo mejor a ustedes. Esa es la meta mía. Tratar de siempre tener buenas recetas para que ustedes en su casa la puedan disfrutar. Ya está completo. Ahora lo que hacemos. Lo tapamos. Recuerden, no me usen envases, ni de plástico, ni aluminio. Ningún tipo de metal. Simplemente. Eso es un remedio. Ahora, esto lleva un proceso de ocho días. Es necesario hacerlo para que toda la alicina del ajo pueda salir completamente. Cuando ustedes lo van a consumir, les recomiendo, consuman el ajo también, hasta terminarlo completo. Usted va, su cuerpo le va a decir, si necesita más, prepare otro. Yo no sé de que usted sufre. Si es una gripa o una cosa así, para sacar flema y esa cosa, yo diría que una semana es suficiente. Y usted se va a mantener alejado de los resfriados. Ahora vamos a darle cómo usarlo. Recuerde, ahora lo que ustedes van a hacer es, no lo pongan en nevera. Ustedes lo van a poner en un lugar que sea a temperatura ambiente, no muy frío, no muy caliente. En un lugar oscuro. Recuerden eso muy bien. Para que, si no hay, por ningún motivo, deje que le den los rayos de sol ni nada de eso. Ni la luz eléctrica, la bombilla, ni esa cosa. Pónganlo en un lugar oscuro. Ustedes lo que van a hacer, se van a tomar una cucharada en ayunas por la mañana. Simplemente, es fácil de hacer. Como le estoy diciendo, pueden hacerlo por el tiempo que ustedes quieran. Porque esto no es un remedio que tiene efectos secundarios. A menos que no sea una persona que no esté apto para consumir la miel. Si usted no está apto para consumir la miel o el ajo, no lo haga. Pregúntale primero a su doctor. Así que, una cucharada en ayunas. Si a usted le pareció que este video tiene mucho valor, es bueno el remedio, pues compártalo con sus amigos. El compartir es un gesto de buen vivir y nos ayuda también a nosotros como personas a tener una vida mejor y llevarnos mejor con los demás. Así que, suscríbase al canal, activa la campanita para que reciba un video, las notificaciones todos los días. Yo subo videos los 7 días de la semana. Que el Señor me lo bendiga por mañana y siempre. Adiós mis amigos y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias.